Pero por ahora vamos a amar mi de Chibón Nigga la bebé Ya, bueno, me dejaré de cantar Eso es la película Bailando a dos parteros Bueno, esto es mi esfuerzo, es lo que cuenta Y bueno, esto va bien Cartoon Cat dice hermoso, gracias María Fernández De antes solo me gusta la canción Ani-chan, que lindo, gracias Cartoon Cat me gusta la canción del Cerro Men Deku, alguien me dice cómo se llama la primera Alexander Justi, hermosito, Blackwell, está precioso, la amo Pablo Cuevas, cómo se llama la última canción Te lo responden las minas Gabbert de Henshin, mi película Ahora Trish Sonic es demasiado dulce y tierno, tienes razón Y bueno, ya han visto el vídeo, supongo que por eso Y bueno, vamos a los comentarios que son los vientos, me te enlaré un montón Tenganme paciencia por favor Y Nael Najera dice ¿Quién quisiera tener un Sonic? Obvio que yo Shot y Kat ¿Quién ama a Sonic? Yo Like si tú amas a Sonic Ya lo dije Esta canción me llena de energía a mí también Tengo una duda La canción en una parte habla de Taze El amigo de Sonic Luego sale la escena de Postgre ¿Dónde hay aparecientes? Entonces eso fue a propósito ¿O solo soy yo? No sé cómo Disponerte Escucha esta canción ahora Corro a la vez De ese sonido 152 Cada vez que escucho esta canción Me llena de energía Yo también Like si tienes un peluche de Sonic Y si le pongo mayúsculo No, no tengo Desgraciadamente Me hace acordar Todas las veces Que Amy le pedía Una cita a Sonic Pero siempre tenía Que vencer a Aikma ¿Alguien entendió? Dice Jenny Serán No Flor Kun Al menos yo Al menos no yo Fung Kun Dice Yo fui a la escena Por eso Corro La escena de la batalla Barbrus Y todas Me encantan El diseño De San Cami También Gaby lo ve Dijo Taze Si me corro Hace la Dice Johnny Esteban Hola Y ni serrano De nuevo Mi mejor amigo Nombre Taze Yo Que casualidad Taze Es mi personaje favorito Y además Hay una escena Poscrito Que sale Taze Si Ronda el terror De lo máximo Creo Póngale máximo A la velocidad Yes Subió Manson Se ve fresco La Sebastián Dice A mi amigo Taze Lo sé Muy bien La música Likes Está épica Ahí te le doy Likes Sus Vasquez Qué hermosa canción Lo que yo igual La creen Sonando Yo la vi Súper buena Espero que las vean Likes Y a Lucito A Lucito Por hacer la voz Dice Lulu Gacha Iván Flores A mí me fascina A mí también A Nicky ¿Qué le pasó A la original? Pues al parecer Youtube Le cancel No sé Mika y mi flip Esta canción Me gusta Es hermosa La canción Me llena de energía Cuando la vi En la película La escena De los créditos Me gustaba Dice Why Dice Mika Ya Bill Loves De los creadores De Angry Birds La película Creo que sí Iván Alex En 2020 Hiciste que la basura Se hiciera buena Bueno Gracias A ver Esto es Bueno No Chicos Ustedes lean Porque Ya me estoy quedando Un poco Este Es ronca Ya Esta me interesa Fabiana Nix Espero ver La secuela Yo también Narci Vargas Yo amo Soni Yo más Baby Cristal Pérez Andavana Busca Por fin Ay Chicos Perdonen Pero Me estoy Siendo Muchos Bueno Comentarios Y el último Nacho La letra Está súper Súper mal Traducida Ay No sé Qué decirte Bueno Vamos A otro Siguiente Vídeo Digo Al siguiente Bye Amarte Por mí No estamos saltando Bueno Los videos Más populares Que tengo Incluyendo Es A ver Chicos Espero que Entiendan Los videos Más vistos De mi canal Que tienen Más comentarios Estoy Bueno Viendo sus comentarios Amo a esta pareja Rocío Casi Yo igual Amo Asente Hacho Like Marielsa Tiene algún Lugar De capítulo Ocho No está Aquí Pierdo un poco En tu cuenta Y no logro Encontrar nada Más Del capítulo Ay Pero Es un poco Corto Pesele Este Like Gracias A ver Bendy Tiene Hola Ya te respondí Baby A ver Vamos al otro Que ya se me acabó El crédito Bueno Es mi culpa De subir Tantos Videos Vamos Vamos Nada display ι orial Creo que Me voy Hay Aquilo Con K De De presentación